En el marco del Día Internacional de la Alimentación, en el Paseo Juárez El Llano dio inicio la colecta de alimentos en las principales colonias de la zona metropolitana, todo ello bajo el eslogan Un México Sin Hambre. Dentro de la iniciativa nacional participaron 60 bancos de alimentos de todo el país, hecho que garantizará la alimentación de las y los mexicanos, así lo señaló el secretario del Consejo del Banco de Alimentos de Oaxaca, Alfredo Martínez Aguilar. No es casual, no es fortuito, no es obra del azar la serie de conflictos que se dan a lo largo y ancho del territorio nacional. Y un factor muy preocupante, muy grave, que detona la proliferación de estos conflictos es el hambre, la pobreza, la miseria. Explicó que la desnutrición es uno de los problemas más grandes en México, ya que cada 4 de 100 mexicanos padecen hambre, en mayor o menor medida. Añadió que esto se convierte en un asunto que compete a las autoridades federales. Pero lo más grave, lo más criminal es que 30 mil toneladas mensuales de alimento, digo perdón, diariamente se tiran a la basura, 30 mil toneladas diariamente se tiran a la basura. Esto es un crimen de lesa humanidad y esto ha resultado de la falta de organización ciudadana porque sin la participación de las instituciones nacionales, en este caso las fuerzas armadas y la propia sociedad no se pueden resolver los problemas. La dinámica involucró la participación del personal de la 28 zona militar, quienes se dieron a la tarea de recolectar alimentos de casa por casa en el municipio de Jojocotlán, la colonia alemán, Colonia Reforma, Santa Lucía del Camino, así como en las colonias del centro de la capital. A todos y a todas las oaxaqueñas a participar, particularmente a aquellos que gracias a su trabajo, a su inteligencia y a las oportunidades que la vida les ha dado cuentan con mayores recursos. Para ellos no significa ni representa ningún costo mayor aportar un poco más de lo que lo hacen los demás. Nos permita no solo alcanzar la meta de 10 toneladas, sino superarla. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.